Buenos días chicos, espero que se encuentren bien. Les habla la profesora Yoli Marlis Bemora del área de CRP. En esta tercera entrega seríamos trabajando lo que es metodología de la investigación con la finalidad de aprender ahora lo que sería nuestro segundo y tercer capítulo de un proyecto de investigación. En el mismo se te plantea qué es el marco teórico, cuáles son sus etapas, los pasos a seguir para la elaboración del mismo y lo que es el marco metodológico, sus pasos, la elaboración, la importancia del mismo y cómo debes ir encontrando cada una de esas partes según la investigación planteada. En la guía te dejo unas actividades que debes realizar, recuerda leer detenidamente la guía en caso de presentar alguna duda, preguntar a la docente o puedes consultar los textos sugeridos o ingresar en los links que se dejan también en las guías para aumentar el conocimiento. Espero que sea de agrado esta información, nos vemos en una próxima oportunidad.